Cazoleta Receptáculo de algunos objetos, en especial el de la pipa de fumar donde se coloca el tabaco. Pieza de forma más o menos semiesférica que tienen las espadas y sables entre el puño y la hoja para proteger la mano. Pieza redonda de acero que cubre la empuñadura del escudo. Pieza de la llave de las armas de chispa, que se llenaba de pólvora que hay, al inflamarse, producía el disparo. Suscríbete y dale a like para más vídeos.